El municipio de Zapotlanejo ya se encuentra listo para presentar su festival de Día de Muertos, donde estarán presentes la tradicional catrina más grande del mundo, que en esta ocasión se contempla que tendrá una altura de más de 30 metros. Además, que en la esplanada de la plaza principal se podrán apreciar el altar monumental de 7 niveles y 50 catrinas y cráneos de más de 2 metros de altura. Habla el alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez. Con mucha más creatividad, energía y entusiasmo, trabajamos para seguir siendo el referente nacional. Un humilde pero enérgico ejemplo para quienes han querido competir de manera sana y constructiva con nuestra catrina. A todos ellos les digo con admiración y respeto que serán testigos de que seguiremos manteniendo el registro de la catrina más grande y bella de todo el mundo, lo que quedará debidamente registrado ante notario público, junto con la pirámide gigante que también registraremos, la que ejemplifica el altar de muertos tipo prehispánico. El presidente municipal de Zapotlanejo señaló que se espera la llegada de más de 100 mil personas en los 10 días que dura este festival y que dejará una derrama económica importante, debido a que el año pasado los visitantes también acudieron a los cientos de negocios de ropa, principal comercio de ese municipio. Habla Héctor Álvarez, alcalde de Zapotlanejo. La idea es que este tipo de eventos provoquen la visita de miles de personas, de miles de familias completas que van a disfrutar de lo que estamos exponiendo nosotros ahí y que de rebote reactiven la economía tradicional de nuestro municipio. Hay un recorrido importante para llegar a la plaza principal, en donde hay muchas tiendas de ropa que seguramente se verán beneficiadas con la gente que va a ir. Pero no nada más, es la ropa, es la comida, es desde los más humildes vendedores de paletas. El evento inicia el 2 de noviembre a las 8 de la noche y termina el 12 de noviembre del mismo mes. Las imágenes son de Gilbrán Albín, señal informativa, Henry Saldaña.